¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo a Pagón en Resident Evil 4 Remake. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrotar a tres enemigos a la vez con una granada cegadora. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta que lleguemos a la iglesia en el capítulo 3. Cuando lleguemos a esta zona vamos hasta el punto indicado en la parte trasera de la iglesia para encontrar una granada cegadora. Una vez que la tengamos avanzamos un poco más en la historia hasta llegar a la cantera. Y en la zona central veremos unos cuantos cuervos que podremos matar al instante lanzándoles la granada cegadora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!